La problemática continúa, solo que esta vez la autónoma envió una pipa esta mañana para pelear un poco la necesidad del vital líquido que tanto desean los habitantes del pueblo de San Francisco Menéndez. Pues que le digo, bastante porque el agua nos hace falta a todos, tenemos que escudir al río cada rato. O es que sí, esto ya está mejor, ojalá que vuelvan a venir o que arreglen la cañería para que tengamos agua. Al ver un poco de solución al problema, todos sacaron sus recipientes para lograr un poco de agua. Días anteriores tuvieron que acudir a este río, el cual es una alternativa para los pobladores. Anda continúa realizando los trabajos de reparación en la zona y espera que el día de mañana podrían ya recibir agua en cada una de las viviendas. Sí, aquí ha venido la pipa, ya le repartimos a varias gentes agüita y primero Dios les pido paciencia a las señores del pueblo que primero Dios mañana, en la mañana pueda haber agua ya en todo el pueblo. Sí, andan los señores trabajando ya y primero Dios ellos no se van mientras no hagan llegar el agua. Por el momento tendrán que seguir esperando hasta que la autónoma solucione el problema el cual con este serían cinco días sin agua potable. Para Crasucia Noticias, Luis Palacios.